¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Danice y hoy tengo el video de otra figura de Joy Toy del universo de Warhammer 40.000 y como podéis ver por la caja se trata de otro tiránido, este sería la otra versión que han sacado ahora mismo así que nada, vamos a echarle un vistazo a la caja como hacemos siempre esto es un poquito más grande que la anterior, ya que tiene sentido porque la figura es más grande, obviamente vale, ahí tenemos marca Joy Toy arriba, Warhammer 40.000, dama de 15, imagen de empleador por el lado, producto oficial de Warhammer ahí tenemos una imagen del personaje, espero que este sea un poquito mejor de la que la anterior no es que me haya encantado, la verdad, es bastante difícil de posar y está prácticamente limitado a una única pose que hay que sujetar el rifle y ya está, pero bueno vamos a centrarnos en este, ahí tenemos el capítulo de Tiranid 2, por ahí tenemos el nombre completo, Tyranids High Freed the Bastion Tyranid Warrior with Bones Wars y ahí nos informa de que contiene una figura de unos 14 centímetros y 3 milímetros vale, por lateral tenemos el nombre completo Joy Toy, Warhammer, imagen de empleador o producto oficial de Warhammer por detrás tenemos unas cuantas imágenes del personaje y este viene quizá con un poquito más de accesorios que el anterior, pero vamos, tampoco es mucho bueno, creo que en verdad viene con el mismo número, pero bueno vale, por otro lado tenemos un pedazo de código de barras ahí que no debería estar pero bueno, ahí tenemos legalidades, copyrights, código de barras, imagen de 15 y material reciclado y por arriba y por abajo tenemos un logotipo de Warhammer 40.000 así que nada, vamos a sacarlo de la caja y ver que nos trae vale, y por aquí tendríamos al guerrero desplegado, al contrario que el termagante, este no parece que esté aplastado así que muy bien vale, para accesorios viene con dos espadas solo muestro una porque ya digo, son las dos y son exactamente iguales ahí estaría el pinchito que luego se le, creo que colocaba en un brazo, bueno en un tubo ahí estaba viendo a ver si tenía algo que giraba, pero no era el caso y la verdad es que están bastante chulas, podrían tener un poquito más de ese item, pero bueno viene también con la cola, la considero un accesorio porque viene separada la figura cuando la recibes así que la considero un accesorio, ahí estaría y viene también con esta lengua alternativa, solo tiene una en este caso tiene ahí ese pinchito y luego tiene ahí ese trozo de plástico para colocársela y viene con la típica base vale, ahora sí, le echamos un vistazo a la figura y la verdad es que está muy muy chula sin duda, esta me parece mucho mejor figura que la anterior luego veréis también en la articulación que está muy bien a esta también se le abre la boca, ahí tiene el agujero para colocarle la lengua y ya digo, el diseño de este está bastante chulo no es igual tan detallado como el termagante pues se puede notar en la zona del torso sobre todo que el otro tenía muchos como huesos marcados y shading y highlight y todo eso este quizás no tenga tanto, pero bueno, lo compensa con la articulación la verdad ahí tiene esa especie de cosa en la espalda no sé qué es, es como algo que lo controla o algo así la verdad no tengo ni idea del lore de los tiranidos la verdad me he visto muy muy poco y ahí viene la bolsa esa verde ahí donde se coloca la otra espada el pinchito ese que hemos visto antes por aquí tiene también otras cosas verdes ahí que ya os digo, no tengo ni idea de qué son igual son esporas o algo así ya digo, no tengo nada, no lo tengo claro si hay algún fan de los tiranidos no lo puedo explicar que no os lo diga y por ahí tienen las pezuñas me recuerdo un poco a pezuñas de vaca ahí estaría y podemos ver el detalle también las piernas, muy chulo este estaba un poquito atascada pero son dos balljoins o sea que no deberíais preocuparos si está un poco atascada darle duro que no creo que lo vayáis a romper sería muy difícil ahí está la figura por detrás vale, en cuanto a articulación la cabeza se mueve bastante bien hasta arriba hasta que choca con la armadura suya hacia abajo también va bastante bien tiene movimiento 360 grados al contrario que la anterior y tiene muchísimo tilteo la verdad, ahí lo estaba comprobando la boca ya hemos visto que se abre bastante y también se cierra este no estaba tan doblada como la anterior así que mejor tiene un poco de movimiento hacia arriba y hacia abajo y puede girar en teoría 360 grados aunque eso ya lo vemos un poco difícil ahí está el movimiento de arriba y hacia abajo y ahí está el 360 de hecho no sé si lo llegaba a hacer porque no tengo muy claro de qué articulación tiene parece un ball joint pero puede que sea una bisagra así que no sabría decir pero bueno, ahí está moviendo 360 grados luego en el bíceps tiene una simple unión lo cual le permite también girar 360 grados y tiene también movimiento hasta ahí bastante bien, 90 grados más o menos en cuanto a la muñeca tiene una ball joint lo cual le permite girar 360 grados y ir para arriba o para abajo en cualquier dirección vale, en cuanto al brazo de abajo es más o menos la misma articulación así que estaría bastante bien puede girar también 360 grados sin ningún problema tiene también un poco de movimiento vertical ahí estaría hacia arriba y hacia abajo pero no mucho en el codo también tiene una simple unión lo cual le permite girar 360 grados y ir un poco sí, más o menos 90 grados así que perfecto la articulación de la mano no la he mostrado pero también tiene un ball joint va exactamente igual que la anterior en cuanto al torso vemos que va hacia adelante bastante bien hacia atrás llega bastante bien hasta que choca con su propia armadura así que no hay problema girar creo que puede girar 360 grados pero quizá arqueándolo un poco en el ángulo si no te choca ahí la armadura quizá vale, la articulación de abajo gira bastante poquito la verdad no tiene ahí como mucho rango con las dos articulaciones va hacia adelante bastante bien como podemos ver hacia atrás también va bastante decente ya digo hasta que choca consigo mismo ahí estaría malibar a las piernas vemos que gira 360 grados sin ningún problema ahí está tiene articulación en el cuádriceps al contrario que el anterior y tiene también un poco de movimiento ahí en el ball joint ahí estaría tiene una simple unión en la rodilla lo cual le permite llegar hasta ahí un poco más de 90 grados quizá y creo que también rota un poco pero tendría cuidado la verdad con esa articulación vale luego en la zona más baja también tiene otra articulación tiene bastante poco rango pero aún así se agradece y también rota un poco y el pie ya hemos visto que tenía un ball joint lo cual le permite girar 360 grados e ir un poquito hacia adelante y un poquito hacia detrás la articulación del pie sería mejor hacerla con la articulación anterior que hemos visto y también tiene un poquito de pivoteo así que bastante mejor articulada que la anterior vale por aquí lo tendríamos con un ultramarine con el cuerpo 3.0 aquí lo tendríamos con un dark angel con el cuerpo 2.0 por aquí lo tendríamos con un ultramarine con el cuerpo 1.0 aquí lo tendríamos ahora con un termagante y hay bastante diferencia así que bien vale por aquí lo tendríamos con un soldado de cadia lo que sería un humano normal por aquí lo tendríamos con un senos de la raza Tau aquí lo tendríamos ahora con una figura de McFarlane de un Space Marine por aquí lo tendríamos ahora con una figura custom del Gears of War de Benjamin Carmine aquí lo tendríamos con un clone comando figura de Black Series de Star Wars hecha por mí y por último como siempre por aquí lo tenemos con Spiderman vale y este guerrero de los tiranitos desde los pies hasta la cabeza vale hasta lo que sería la línea de los ojos llega a los 13 centímetros y medio y hasta lo que sería arriba del pico aquel de la cabeza del todo llega a los 17 centímetros y 3 milímetros vale y en conclusión esta figura sin duda es la mejor de las dos estas que han sacado de los tiranitos ya digo simplemente por el tema de posarla es mucho más divertida que la anterior no cuesta ni la mitad de mantenerla de pie ya digo sé que puedes usar la base y no habría ningún problema con eso pero esta tiene como más posibilidades de posarla ya que tiene las espadas le puedes quitar las espadas le puedes poner en pose de acción no sé tiene mucha más pose por así decirlo la otra simplemente lo puedes poner con el rifle y poco más la verdad con las garras quizás pero quedaría un poco raro así que ya digo os recomendaría comprar esta figura ya que han dicho que si estas figuras venden bien obviamente van a traernos más figuras de los tiranitos y también nos traerán más figuras de los senos así que siempre recomiendo comprar estas figuras que suelen ser un poquito más como exclusivas por así decirlo ya que no son ultramarines que sabemos que van a traernos sí o sí que yo me alegro pero bueno también estaría bien de vez en cuando descansar un poquito así que nada yo creo que poco más que decir dejaré el link de compra como siempre en la descripción darle like al vídeo que eso siempre me ha ayudado un montonazo suscribiros al canal si no lo estáis darle a la campanita para estar siempre atentos a los vídeos que traiga que ya digo falta muy poquito para traer a Horus y hay muchas ganas de esa figura sin duda y nada yo creo que poco más que decir espero que tengáis un buen día un saludo y adiós